Lorena Ponce de León se presenta en Maldonado con este programa que viene ya recorriendo muchísimo de Uruguay. La verdad que por suerte estamos en el departamento ya número 16 recorriendo presencialmente con el seminario Sembrando. Y estamos muy contentos de estar acá, felices de recibir ahora a todos los emprendedores que están esperándonos. Así que hoy va a ser un día de más capacitación y para nosotros de mucha alegría. Hace un ratito visitamos en Punta Shopping uno de los emprendedores que se presentó en lo que es el seminario Cristian que está con un emprendimiento de helados, que es argentino y que apostó a quedarse a Uruguay y hoy tiene tres heladerías en las cuales da 12 puestos de trabajo. Eso también para ti que sos la directora de este gran proyecto que llevas adelante es algo sumamente importante de que los emprendedores también no solamente sean uruguayos sino son personas que decidan quedarse en uruguayos y que apuestan a los puestos laborales dentro de lo que es el país. Ese es un punto muy importante que tocas. El 96% de las empresas de nuestro país son pymes. Y el 54% y un poquito más de los empleos que se generan en el país son generados por las pymes. Será importante apoyar a los emprendedores. Y ese emprendedor que tú decís que genera tantos puestos de trabajo está lleno en el país que generan 2, 3, 4, hasta 20, hasta 20 y pico de puestos de trabajo. Y todos empiezan con una idea, todos empiezan con un sueño y todos empiezan con tener que dar un paso más. Y para eso estamos hoy acá nosotros, justamente con esta serie de profesionales que vienen específicamente a contarles de qué se trata el marketing comercial, de qué se trata el marketing comunicacional, qué es el coaching empresarial, qué preguntas me tengo que hacer, si quiero exportar con Uruguay21 un producto, no tengo que llenar un container, sino que con poco también puedo llegar a exportar y gracias a eso poder así dar un paso más en mi emprendimiento. Cada emprendedor que hoy va a estar acá participando se va a ir con un diploma de participación. Y a ese emprendedor lo vamos a estar llamando desde Sembrando para realizarle una reunión de trabajo con uno de los mentores que hoy en día son 250 que tenemos en nuestra base, que cada uno de estos mentores son honorarios y voluntarios que quieren trabajar con los emprendedores en crecimiento para ayudarlos justamente a dar ese pasito más. Ya cerramos la nota, el programa se llama Enchufados a 220. ¿Qué tan enchufada a 220 está Lorena Ponce de León? Y bueno, digamos que casi el doble más o menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y ya teníamos la palabra de la presidenta de lo que es Sembrando, de Lorena Ponce de León, y nos vinimos hasta Punta Shopping, donde nos encontramos con uno de los tantos emprendedores que se presentaron en este proyecto y que nos va a contar de su proyecto, de su trayectoria, que llegó de Argentina hace ya muchísimos años. Gracias por recibirnos, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tal cual como tú cuentas. Estaba hace 18 años, me vine para Uruguay. Yo trabajaba en una cadena de heladerías argentina. Y bueno, empecé viniendo a trabajar solamente las temporadas. Después me empecé a quedar muchísimo más tiempo. Pasaba seis meses del año aquí, seis meses en Buenos Aires. Hasta que un día me ofrecieron quedarme directamente gerenciando la compañía aquí. Estuve 17 años en esa compañía. ¿No está? Aprendí muchísimo. Tengo que reconocerlo. ¿No está? Y bueno, pero un día hubo cambio de dirección dentro de la compañía. Yo ya no tenía más desafíos dentro de la misma. Por una cuestión de que ya no tenía cómo seguir creciendo dentro de la estructura de la empresa aquí en Uruguay. Y tenía que volver a Buenos Aires. Y la verdad que no estaba dentro de mis planes de vida. Después de conocer Punta del Este. Exactamente. Después de conocer Punta del Este. Yo conocí a mi esposa Paula. Está, tengo dos hijos. La verdad que no tenía ganas de volver a Buenos Aires. Para nada. De ninguna manera. Entonces, bueno, le pusimos punto final a esa relación laboral. Y bueno, empezamos a pensar. ¿Qué hacemos? ¿No está? Bueno, tuve un tiempito cortito en un emprendimiento de lechería importante que era el departamento. Pero no era lo mío. Lo mío siempre fue el helado. Y bueno, tuve la posibilidad de que nos sentamos un día con mi esposa en el balcón. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que logramos, lo que enseguida pensamos. Bueno, conocemos mucho nuestro negocio. Vamos a darle para adelante. Agarramos nuestros ahorros. Y dijimos, vamos a emprender. Y por suerte, viene saliendo bien la cosa. Empezaste haciendo porque está bueno que toda la gente que está mirando el informe del otro lado, que conoce mucho de lo que es el trabajo que se viene realizando desde Sembrando. Está bueno que conozcan eso que decís tú. Bueno, estuve un periodo, tuve un tiempo en un lugar. Arranqué con los helados. Arranqué sirviendo helados. Hoy estoy al frente de mi propio negocio familiar. Pero que también conozcan esos desafíos de empezar a hacer helado de repente en una olla, experimentando, ¿no? Tal cual, como te comentaba hace un ratito. Empezamos haciendo el helado, batiéndolo en una olla a baño María, como hacían los italianos hace muchísimos años. Y bueno, ahí compramos una fabricadora de helados. Y de a poquitito empezamos haciendo helado para restaurantes. Mucho helado quedaba aquí en el departamento de Maldonado. Algunos baldes se iban para Montevideo. Pero bueno, muchos amigos empezaron a decirnos, ¿y cuándo vas a poner una heladería? ¿Cuándo vas a poner una heladería? Y bueno, un día dijimos, vamos a escuchar. Por algo nos piden que pongamos heladería. Y agarramos y pusimos en Joaquín de Viana, allí donde tenemos la fábrica, en pleno Maldonado. Y bueno, gracias a Dios, el emprendimiento viene bien. Ese local funciona muy bien. Y bueno, y nos dio la posibilidad de poder abrir otra casa. Apareció el proyecto del Box Garden aquí cerquita. Y logramos ingresar al proyecto con gente muy, muy bien que maneja el complejo. Los dueños del complejo son geniales. También emprendedores, gente muy joven. Ingresamos al complejo. El local funciona muy bien. Y bueno, estamos súper contentos con ese local también. Cristian, lo que es la fuerza de voluntad, siendo argentino, te instalaste acá, trabajaste durante tantos años en una marca. Y cuando llegó el momento de que se terminó, no decidiste volverte a tu país, sino que decís, bueno, a nivel familiar, voy a apostar a quedarme en Uruguay. Y hoy por hoy tenés tres locales, más la fábrica, en el departamento de Maldonado. Tal cual. Nunca estuvo en mis planes volver para Buenos Aires. Está por una cuestión familiar, de tranquilidad, de seguridad. Sinceramente, criar a los niños aquí en el departamento de Maldonado es súper hermoso. Está totalmente distinto. Una ciudad pequeña, con mucha gente en verano, pero un pueblo precioso en invierno. Y la verdad que no estaban los planes volver a Buenos Aires de ninguna manera. Estamos en pleno Punta Shopping, ¿no? Pegadito a lo que es el cine. Un lugar sumamente clarito. Cuando vengas a Punta Shopping, venís, visitás el lugar. Y si tenemos que dar un tip para todos aquellos amantes del helado, ¿cuál es el secreto? No vamos a decir el secreto en total. Pero ¿cuál es el helado de ustedes que más los caracteriza? ¿O cuál es el que más viene pidiendo la gente? ¿Y qué esperan también para lo que es esta próxima temporada? Bueno, yo te voy a dar en partes. Ahí está. Lo que más se vende, lo que más pide la gente, son las variedades de dulce de leche. Tanto cliente uruguayo como cliente argentino, hasta brasileño. Las variedades de dulce de leche son lo que más se vende. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Yo soy un poco más atípico para los sabores y soy más amante del pistacho, de la avellana, que traemos la materia prima directamente de Italia. Y son sabores muy particulares. El pistacho es un pistacho que se cultiva en Bronte, en la pequeña ciudad del sur de Italia, que está en la ladera del volcán Etna. Y tiene la particularidad de que por el suelo volcánico, el sabor del pistacho es súper particular. Y si lo prueban, se los recomiendo muchísimo. Bueno, nosotros vamos a ir probando ese para ver qué tal. Y después vamos a continuar con más Enchufados a 220. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!